Llega el calor, llega la época en la que nos echamos al jardín y nos dedicamos a regar con más frecuencia, por ejemplo con manguera. Es el momento también que nos acordamos de lo pesadas que llegan a las mangueras. En un tutorial anterior ya te hemos enseñado sistemas extensibles, carros, todos los sistemas que de alguna manera facilitan el transporte de un objeto que en definitiva nos gustaría que fuera más ligero. Yo, por ejemplo, cuando veo las bocas de los bomberos en los sitios de seguridad y ves la cantidad de manguera que hay metida en su hilo tan pequeño, dices, oye, ¿y por qué no haces las mangueras así? Nosotros hace tiempo que llevábamos siguiendo un poco la pista de este tipo de mangueras. Se llamaban mangueras expandibles. ¿Qué ha pasado con ellas? Pues que en general no han funcionado bien. No han funcionado bien porque los materiales no eran suficientemente resistentes, a veces estallaban, solían estar siempre sucias y, además, en el momento en que ellas se habían expandido, se quedaban expandidas para siempre, pero además como muy flácidas, tiradas en el suelo. No volvían a recuperar un efecto de memoria de tener una posición cómoda para guardarla. La tecnología, afortunadamente, va avanzando y hoy lo que queremos probar es una nueva manguera que, fíjate, ocupa 15 metros de manguera, un espacio tan sencillo como éste. Fíjate, comparativamente, si tenemos que verlo además a nivel del peso de unos cuantos metros de manguera que tengo aquí y los 15 que tiene esto, evidentemente no hay color. Ahora bien, ¿funciona? ¿Hemos superado ya esta etapa en estas mangueras expandibles que había que no funcionaban? Pues es lo que vamos a hacer en el tutorial de hoy. Vamos a trabajar con ella, vamos a ponerla a prueba y vamos a ir viendo los aspectos que realmente hacen interesante tener una manguera tan pequeña para que sea mucho más cómodo el trabajo. Esto es lo que ocupan nuestros 15 metros de manguera textil. Se llama manguera textil liano. La manguera viene con conectores que nos permiten adaptarlo a salidas de una pulgada, tres cuartos y de media y con una lanza para regar. Vamos a darle presión de agua para ver cómo toma su forma cuando está llena de agua. Fíjate que una de las características que tiene esta manguera y que era donde estaban habitualmente dándonos problemas expandibles es que ésta sí que aguanta perfectamente la presión en sus reventones. De hecho, se han empeñado en hacerla tan resistente que aguanta hasta 35 bares, con lo cual por ahí no va a tener ningún problema respecto de la presión. También morían estas mangueras porque empezaban a perder agua rápidamente en las conexiones. También vamos a ver cómo uno pierde agua. Como es una manguera textil, sin rigidez, podemos hacer pruebas como la de hacer aquí una especie de nudo que en una manguera normal siempre nos quedaría. Un tapón a la hora de regar y probar su comportamiento. Ves que la manguera se desliza con toda facilidad, evitando así cualquier enredo. Cosas que vamos a comprobar en esta manguera para ver si nos da la resistencia que nosotros esperamos para poder trabajar con ella. Vamos a probar primero la resistencia a la abrasión. Este tipo de tejido está pensado para que nosotros podamos ir a regar a través de piedras, en los rosales, para que le demos tirones. Entonces, realmente lo que tenemos que comprobar es si aguanta bien la abrasión y le vamos a hacer una prueba directamente sobre el filo de una escalera, viendo a ver si corta. Vemos que nosotros, aunque estemos frotando fuerte y apretando contra la piedra, no se produce ni siquiera un desgaste del tejido. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos regando tranquilamente en zonas muy complicadas, vamos pegando tirones entre las piedras y demás, la tendencia natural es que el tejido desliza muy fácilmente y evita los enganchones. La manguera tiene en su interior un tubo de media pulgada que le da un flujo regular y, como ves, con mucha presión para la salida del agua y que, además, tiene una gran resistencia. Nosotros podemos someter a cargas, como pasarle toda vez que queramos un coche por encima a esta manguera, sin que se resienta su interior y tampoco se va a cuartear. Uno de los aspectos que sorprende más es, por ejemplo, en cómo repele esta superficie textil la suciedad. Si nosotros hacemos la prueba de pasarla a través del barro, cuando lo sacamos de dentro, vemos que no ha dejado prácticamente ningún residuo. Puedes pasar la mano y te va a quedar poquísimo residuo de barro porque, realmente, la suciedad no se queda pegada. Admite perfectamente estar al sol. Resiste sin ninguna dificultad de los rayos uva, de la misma manera que también la podemos tener desplegada cuando hay heladas. Tampoco le va a afectar. La inserción que lleva nos permite utilizar la lanza que trae del producto o poner cualquier otro terminal de los de Gardena. Lógicamente, el objetivo siempre, en el cuidado del medio ambiente, es utilizar para el riego el sistema más eficiente que podamos para disminuir el consumo de agua. Y, en este sentido, por cierto, también del medio ambiente, otro aspecto interesante de la manguera es que cuida mucho ese aspecto y está libre en su fabricación de eftalato. Al tacto, es también muy agradable y permite hacer una recogida muy fácil y, por supuesto, transportarla cómodamente aprovechando que no tiene prácticamente peso. Puedes almacenarla y usarla exactamente igual que las de PVC, tanto en carros como en portamangueras. Bueno, pues ya ves que hemos sometido a esta pobre manguera a todas las perrerías que se han ocurrido para comprobar su nivel de resistencia. Ahora ya podemos decir que los aficionados al jardín tenemos las mismas mangueras textiles que tienen los profesionales o que tienen incluso los bomberos. Con esto vamos a poder trabajar con mucha más comodidad, trabajar con menos peso y ocupar mucho menos espacio también. Espero que te haya resultado interesante lo que te hemos contado. Como siempre, que nos hayamos ganado tu like y que compartas este vídeo con todos tus amigos a los que les gusta la jardinería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!